Seguimos con este grupo de pelota, Valeria, Saray, Silvia y Luna, un aplauso por favor. Seguimos con este grupo de pelota, Valeria, Silvia y Luna, un aplauso por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este hogar vive nuestra descendencia, hay fiesta y música con ritmos así. Igual es mi familia, correlación perfecta, el mundo encanta, no es un niño personal. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, seguimos con el individual infantil de gimnasia aeróbica. Mérida Ucelo, un fuerte aplauso para ella. ¡Gracias! 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 Continuamos con el grupo Alevín de Pelota, Aura, Laya, Gabriela y Carmen. Un aplauso para ellas. ¡Gracias! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Queremos marchar! ¡Marcha! 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 ¡Queremos marcha! ¡Marcha! ¡� tule! ¡Y paje! ¡Ping, pon! Fuera! ¡Y si te sale la camisa afuera! ¡Ping, pon! Fuera! ¡Que si te sale la camisa afuera! Que pim pom fuera, que pim pom fuera Que si te sale la camisa afuera Que pim pom fuera, que pim pom fuera Que si te sale la camisa afuera Para sentir, para reír, para cantar Marcha, marcha, queremos marchar, marcha Marcha, marcha, queremos marchar, marcha Marcha, marcha, queremos marchar, marcha Pim pom fuera, que si te sale la camisa afuera Pim pom fuera, que si te sale la camisa afuera Que pim pom fuera, que pim pom fuera que se te sale la camisa afuera, que pimpos fuera, que pimpos fuera, que se te sale la camisa afuera. Marcha, marcha, queremos marchar, marcha, marcha, queremos marchar, marcha, marcha, queremos marchar, marcha. Lloré, lloré, hay muchas flores, 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 flores. Bueno, estamos llegando a la recta final, nos da mucha pena, con el grupo de Aro Infantil, Silvia, Valeria Luna y Saray. Un aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.